Hola, bienvenidos. Mi nombre es Matías Jiménez, soy manager de PMO durante más de 21 años. He sido Project Manager, he sido Quality Assurance Manager también y bueno, he tenido el cargo de responsabilidad en varias empresas. Entonces ya se llevó a cabo más de siete implantaciones en metodologías y bueno, infinidad de proyectos. Lleva equipos grandes, lleva equipos pequeños, lleva de todo. Pero sobre todo quería presentaros un poco todo este curso de implantación de una PMO para ver si realmente merece la pena, para ver si realmente es posible en vuestra empresa y si finalmente este curso puede ser de provecho para vosotros. Los requisitos para este curso, bueno, es un nivel de responsabilidad de equipo dentro de una organización, quiere decir, tiene que tener cierta responsabilidad para poder implantar una serie de metodologías y de procesos en las que, bueno, de mano de la dirección puede implantar algo que sea una PMO, una oficina de calidad, una CUA, Asusment, es decir, varios nombres que, bueno, que quieren un poco reflejar lo que es la calidad dentro del software y de un departamento de IT. Y, por supuesto, la necesidad de mejorar tu área, departamento o empresa hacia un modelo de eficiencia y efectividad. El índice, bueno, vamos a empezar desde un área de IT tradicional en la que hay unos compartimentos estancos y que, por supuesto, es muy difícil gestionar un gobierno dentro de la misma para ver cómo evolucionamos poco a poco y por fin conseguimos implantar o dar un esbozo de esa implantación de una PMO. Luego definiremos el gobierno en una área de IT tradicional. El gobierno recae, sobre todo, en la parte del CIO y lo que vamos a ver es cómo el CIO debe dedicarse a otras tareas mucho más importantes para él, como es, por ejemplo, la búsqueda de innovación en lugar de estar gobernando su propia área. Y cómo, por fin, después de definir un gobierno, cómo identificar esos procesos y cómo saber qué es lo que hay que hacer dentro de un área de IT, nacerá lo que es la PMO. En nacimiento veremos cómo nace, hacia dónde se dirigen los esfuerzos y cómo hay que empezar, sobre todo cómo hay que empezar. Las herramientas, por supuesto, es algo que es muy importante. Es el siguiente punto que trataremos, herramientas como facilitadoras. Veremos que, hoy en día, una herramienta puede ser clave en el éxito o no en la implantación de una PMO o en la implantación de un proceso con autorizaciones y con jerarquías. Por fin veremos también, en el siguiente punto, la metodología como hilo conductor de lo que se va a hacer a partir de ese momento en el área de IT. Y veremos cómo es la metodología la que realmente define y asegura que los procesos están cumplidos uno a uno y que, por tanto, bueno, podemos decir que va a ser la base a partir de la cual vamos a definir una QA, ¿vale? Es decir, un aseguramiento de la calidad, que es el siguiente punto, ¿vale? La QA como fundamento para una PMO, la medición y las métricas va a ser algo trivial y fundamental a la hora de dar reporte, a la hora de controlar y a la hora de eficientar un departamento de IT en el que muchas veces sabemos lo que hacemos, pero no sabemos cómo lo hacemos. Hasta aquí este vídeo sobre implantación de una PMO. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso de Open Webinars.